¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Eh! ¡Ah! ¡No! 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 Somos ordeiros d'una dictadura cultural Somos las víctimas de un ataque brutal ¡Lotro no soy! ¡Lotro no soy! ¡Lotro no soy! Sol y ropa y se pique Pues toma, esloita no No nos calaremos ni te toma Toma, 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 toma Venga, lejos Te molas, yo que hay Cuatro vas que ceres un fulai No jodas con Artejo Muy anjo